Es muy fácil decir Señor Cuando todo nos va muy bien Cuando brilla la luz del sol En cada amanecer Es muy fácil solo vivir Sin pensar en el que nos creó Sin dar gracias por existir Y olvidarnos de Él Brilla o no brilla el sol Allá o no haya luz Yo te agradeceré Lo mucho que me amas En mucho en la nada Riqueza o pobreza Yo sé que tú de mí Siempre te acordarás Aunque sé que el vivir aquí No es completa felicidad El haberme salvado a mí Me hace ser muy feliz Yo no sé qué sería de mí Si yo no te tuviera a ti Pues por ti puedo subsistir En el mundo de error Brilla o no brilla el sol Allá o no haya luz Yo te agradeceré Lo mucho que me amas Lo mucho que me amas Es mucho en la nada Riqueza o pobreza Yo sé que tú de mí Yo sé que tú de mí Siempre te acordarás Siempre te acordarás